No hay guión para el día de hoy No te canso más recordar Una conversación para jacear Frente al espejo Horas de sol atrás se devuelven Para la ayuda de bien repetir Tu nombre otra vez Fumar, tocar, tocar Imposible, impenetrable, inusondar Inusondable, inexplicable Y esa vida Fue ayer, hace algún tiempo atrás Llamarte a la tarde Y decir, vamos a caminar Vamos a armarnos al mar Ahora que pasaron esos días Pensar, pensando Corazón, no te vas a curar Quizás te coman las fieras Es imposible, impenetrable Son real, son grave, explícate y sale real Y es la brinda de la risa del infierno y mar Imposible, imperdonable y inatural Imposible, impenetrable, insomnio, real Insolable, inexplicable, insomnio, real Inestable, inacabuzable, invierno, igual Imposible, imperdonable, inatural Diyimpunal 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 Gracias por ver el video.